Aquí podemos ver el adaptador Wi-Fi. Es un adaptador que se conecta a un puerto USB y lleva también cuatro tornillos para sujetarse al inversor y de esa forma va a mantener el IP65 para proteger el inversor ante el polvo y la humedad. De esa forma podemos instalarlo, por ejemplo, en el exterior. Este sería el manual y la garantía. Estas serían las conexiones que llegan con el inversor. Son unos MC4 para cada string. Aquí podemos ver el inversor que viene bien embalado y la verdad es que tiene un peso alto. Cuesta un poco manipularlo porque anda en torno a los 15 kilos de peso. Yo supongo que es el disipador que lleva para disipar el calor que hace que pese tanto este inversor. Y aquí podemos ver todas las conexiones que tiene en la parte inferior. A la izquierda del todo podemos ver el DC switch, que es el interruptor que nos permite cortar la corriente continua que llega de los paneles solares. Aquí lo podéis ver el DC switch, las entradas de corriente continua de los paneles solares. Tiene dos entradas para dos series y este sería a la derecha del todo el adaptador para conectar la corriente alterna. Y como veis el disipador tiene un disipador muy grande que yo supongo que es por lo que tiene un peso tan alto este inversor. Aquí veis el soporte donde va a ir colgado el inversor. Este es el conector de corriente alterna, fase neutro y tierra. Y las conexiones de los paneles solares, en este caso sólo voy a conectar un string porque como no tengo terminada la ampliación, sólo voy a utilizar un string, una serie de paneles. plástima, aportados, y la mezcla de los paneles, coló el pastel, mezcla de la maquilación, e la mezcla de la maquilación, y la mezcla de la maquilación, y el color del otro punto de la maquilación, y el stará, y el perro del otro punto de la maquilación, sonidos de las maquilación, y elerdote, aportados, El primer paso para la puesta de marcha va a ser subir el magneto térmico de corriente alterna, de esa forma el inversor se va a encender, nos va a marcar que está en modo espera, porque está esperando la corriente continua de los paneles solares, pero de momento lo primero que tenemos que hacer es configurar una serie de cosas en el inversor, por eso vamos a entrar en el menú, vamos a introducir la contraseña que viene por defecto para poder hacer estos ajustes que es 6.8.6.8. Y lo primero que vamos a hacer es configurar los parámetros de seguridad de la red de nuestro país, en mi caso, como estoy en España, pues voy a configurar los parámetros que tenemos que configurar para España, que corresponden a CRD1699, lo estamos viendo en pantalla. Y si vamos a utilizar un medidor de energía, un meter, debemos ir a Settings, tenemos que buscar la opción de Export Control, y en Mode activamos o desactivamos dependiendo si queremos utilizar medidor de energía o no. Ahora ya una vez realizadas esas dos configuraciones en el menú del inversor, subimos los magnetotérmicos o en mi caso los fusibles que tengo para corriente continua y ya podemos activar el DC Switch del inversor. Ahora, como vemos en pantalla, el inversor ya está chequeando la red eléctrica, se supone que se está sincronizando y como veis nos marca un minuto aproximadamente para comenzar a funcionar. Esto es porque se está sincronizando con la red eléctrica y va a pasar a una serie de segundos hasta que comience a funcionar. Ahora ya vemos en pantalla que está comenzando a subir los vatios en el apartado de Power y eso es que nos está inyectando ya a la red eléctrica la potencia que está consiguiendo de los paneles solares en este momento. Por lo tanto, ya la puesta en marcha la hemos realizado con éxito y vemos que incluso está subiendo, hoy que está un día un poco nublado con alguna nube, pues está subiendo la potencia significativamente. Intentaré sacar algún vídeo más con este Solax para mostraros su rendimiento. Yo es la primera vez que tengo un inversor de esta marca y me gustaría hacer una serie de pruebas y mostraros el rendimiento y la calidad de este inversor. Así que espero hacer algún vídeo más y hasta pronto. ¡Gracias!